Hola amigos pues bienvenidos nuevamente a otro video tutorial del curso Android Studio En esta ocasión vamos a aprender como agregar un icono a un botón Ya preciso que han notado que a veces los botones en algunas aplicaciones del Android Cuentan con un icono a la derecha o a la izquierda Para agregarlo tenemos que irnos a la parte donde dice text Que es donde vamos a ver el tipo del diseño pero en código Y ya les recuerdo que es XML Tenemos que agregar lo siguiente Android, ponemos dos puntos Buscamos con la D, ponemos la D y nos despliega una serie de prestaciones En este caso voy a escoger Dragoable Left Me aparece otro despliegue Recuerden que en vez de escribir Android Studio Les lanza ya predefinidas cada una de las prestaciones Damos Dragoable En este caso pues no tengo ningún elemento Es una imagen, debe ser una imagen Entonces me voy a diseño, presionamos en diseño Y en la parte en donde hemos puesto Dragoable Left Ahora si aparece en el editor gráfico Vamos a presionar en esta parte de aquí Nos aparece la siguiente ventana Y lo que quiero es agregar un icono Entonces un icono es una imagen Puedo agregar este Puedo agregar este otro Pero pueden ver que no tiene ninguna forma Ningún tipo de elemento Voy a agregar uno A ver si hay uno de correo Lo voy a buscar aquí Voy a cambiar Icono de Launcher Vamos a ponerlo Y pueden ver que se ha agregado aquí Pues la mascota de Android Se ha agregado Puedo cambiarla también por uno de sistema Que sea de Mail Lo vamos a buscar por aquí Aquí lo tenemos Diálogo Mail Le cambio Y vean como ha cambiado Este icono también lo podemos poner A la derecha Tan solo copio Voy a copiar esto Presionamos Enter Le damos un espacio Colocamos Dragoable Left Vean que se han puesto las letras en rojo Porque nos está indicando Que estamos repitiendo La misma Pues la misma sentencia dos veces En este caso Le voy a quitar la palabra Left Que es izquierda Y le voy a poner la palabra Right Que es derecha Y vean como va a cambiar Ya se han puesto en color azul Vamos a diseño Y ahí nos ha aparecido El icono de la derecha Si quisiera cambiar El icono de la derecha Le doy presionar aquí Me aparece la ventana De recursos Y ahora si le voy a poner Le voy a poner la mascota A ver por donde la encontré Vamos a ver si está por aquí Aquí lo tenemos Tenemos el icono de la mascota Y ya lo puedo agregar Si le quisiera cambiar otro elemento Tan solo me tengo que ir aquí Recuerden que tiene que ser un icono Una imagen No precisamente un icono Una imagen cualquiera Vamos a buscar Voy a poner este de De audio Doy ok Y aquí se ha colocado sobre el botón Voy a acercar un poquito el diseño Para que lo vean Lo aprecien mejor Y puedo Pues estrechar más el botón Ha quedado el icono de correo Y el icono de micrófono Por lo cual Ya he colocado Los iconos En un botón De esta forma amigos Pues pueden personalizar Sus botones Para que lo buscan mejor Para que hagan aplicaciones De forma profesional Si les ha gustado el video Manita arriba Y sigan constantemente Didadicto Lo cual Pues Diariamente estaremos subiendo videos Para que ustedes aprendan más El único lugar En la internet Que enseña este tipo de cursos Que enseña este tipo de cursos